Más información en esta mañana de la radio. Si hubo perlitas que dejó el acto electoral del domingo, fue el cierre en la jornada a nivel local con el resultado ya en mano y la llegada de Manuel Polo al local de La Libertad Avanza con una emoción impresionante. Vamos a hablar con el concejal Manuel Polo que está aquí con nosotros. Buen día y muchísimas gracias por estar aquí en la radio. Gracias, Andrea. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por el espacio. Saludos a los oyentes. Bueno, realmente lo viviste con muchísima intensidad. Se habló mucho en la previa de los inconvenientes que se podían llegar a presentar durante el acto electoral. Fiscalizaste. Sí, sí, sí. Nosotros fiscalizamos. Yo estuve de fiscal general en la escuela 48. La verdad debo decir que no hubo ningún inconveniente de ningún tipo más allá de las pavadas, digamos, de alguna manera que ocurren siempre. Pero debo decir, y en honor a la verdad y a la gente de Unión por la Paz también, que no hubo ningún tipo de inconveniente de ninguna índole. Nada, nada, nada. Lo mismo había pasado en las elecciones generales y en las PASO también. Debemos decir que acá en Pehuajó no... De ese tipo de cosas no ocurrieron, más allá de las siempre que te cortan una boleta, que te roban, pero fueron los casos menores y de ninguna manera se puede hablar de una generalidad. Y la emoción del domingo sí era así, era un desahogo de una lucha que nosotros entendimos en Pehuajó que Argentina como país, la provincia de Buenos Aires y Pehuajó estaban gobernadas por gobiernos populistas, capaces de poner a disposición todo el Estado y todos los recursos del Estado por ganar una elección. con toda la perversidad que ello implica, porque hoy estamos viendo que Massa llegó a utilizar tres puntos del PBI en su campaña, eso implica un millón de pobres nuevos en Argentina, un millón de argentinos nuevos que están en la línea de pobreza y una mirada un poco que va más allá, podríamos decir que Massa hizo campaña con el plato de comida que le falta a la gente pobre hoy. Si quisiéramos ser. Y acá en Pehuajó pasó lo mismo, la campaña en las elecciones generales del intendente Pablo Zurro fue obscena en cuanto a la cantidad de dinero que utilizó para poder llevar a la gente a votar, de la cantidad de electrodomésticos que entregó, de chapas, de tirantes, y que eso tendría que terminar de alguna vez, que las elecciones verdaderamente reflejen en la voluntad popular de un voto libre de ese tipo de presiones, de ese tipo de amenazas, de que si no me votás cuando venga el que asuma te echa, o tu casa que yo te di no te la van a sacar, y bueno, debiéramos dar un paso adelante. Yo debo decir que siento una gran tranquilidad y satisfacción de habernos dado cuenta de que sacar a los gobiernos populistas implica de muchos acuerdos y de ceder muchísimas cosas, que los gobiernos populistas se van con más del 50% de los votos porque siempre terminan dividiendo a la oposición, y déjame decirte que acá por primera vez Zurro no obtuvo el 50% desde que se postula para intendente, para ser reelecto como intendente. Zurro sacó el 49% de los votos, llevando a gente a votar prácticamente a Reandolá, habiendo entregado casi más de un millón de dólares en electrodomésticos y en cosas que entregó, Pehuajó tuvo una participación en las generales del 84%, un 7% más que en el país, es decir que de haber podido el acuerdo que nosotros quisimos hacer, hicimos con la Libertad Avanza en su momento antes de las PASO, si eso lo hubiéramos replicado en la provincia, además de ser el país de la libertad hoy argentina, podría haber sido la provincia de la libertad, la provincia de Buenos Aires, y Pehuajó haber sido la ciudad de la libertad también. Si todos hubiéramos entendido que el candidato con mayor intención de votos, que era claramente Juan Garaventa, si todos hubiéramos dejado de lado tal vez algunas cuestiones personales, estaba la posibilidad de que Zurro se fuera de una vez, y en los cambios que pretende Javier Millet para el país, se puedan dar de manera más rápida y con mayor, de mayor que podría llegar a la gente mucho más rápidamente. Eso entendimos nosotros, yo me siento con la libertad de ir a golpear de la puerta a Mauricio Macri o a Patricia Burrich y decirle, Mauricio, Patricia, nosotros en Pehuajó lo hicimos antes que ustedes, nosotros en Pehuajó entendimos mucho antes que ustedes, es un reclamo a la política de arriba, ¿no? De no entender esas cosas, de no entender que primero y previo a las cuestiones partidarias o egoísmos personales está la ciudadanía. Nosotros lo entendimos antes y podrá también Nico Vescovo si quiere en algún momento, perdón Nico por decir esto, pero ir a decirle a Javier Millet o a Carolina Piz por decirle, nosotros en Pehuajó lo entendimos antes, nosotros en Pehuajó si nos hubieran seguido, tal vez hoy no estaba Kicillof, tal vez hoy no esté Zurro. Y me queda ese dolor, me queda también, disculpen lo que voy a decir, también que escuché a Mauro más hoy, me pareció muy sensato todo lo que dijo, estuvo muy bien, pero me parece que prácticamente ningunear los 11.000 votos de Juan Garaventa que además se sumaron plenamente a Javier Millet, un poco porque ya estaba, o sea, esos 11.000 votos ya estaban porque fue parte de un acuerdo entre libertarios y gente de Juntos por el Cambio, esa unión ya se había dado antes, entonces todo el mundo, todos los que votamos a Juan sabíamos que estaba Nico, un libertario, y que si había que votar a Javier Millet o a Patricia Bullrich, estábamos por ahí, esa era la opción de cambio que teníamos. Y bueno, y ahí estamos, nos queda ese sabor amargo de lo que pudo ser de que algunos, de gente también de adentro del propio espacio nuestro, de gente del PRO, que alegan ser el presidente o el vicepresidente, no sé de qué, y que las internas sacaron uno de cada 10 votantes del espacio, apenas lo votaron a quien dice ser presidente del PRO y representar a los simpatizantes del PRO o de Juntos por el Cambio, en realidad esto es del PRO, pero apenas uno de cada 10 votaron la lista o los representantes o las ideas que ellos quisieron llevar adelante. Y eso también debe tener, deberían también las autoridades del partido ver quién está representado, quién está legitimado por el voto de la gente o por la simpatía de la gente o del votante en algún momento. No, 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 no me interesa eso, no me interesa lo que se va a armar de unión de la libertad avanza con el PRO, con Perkins y todo eso, creo que nosotros vamos por un espacio superador a eso, con propuestas mucho más, que van más adelante y van más allá de esos oportunismos de políticos y mezquinos, digamos, de acá, porque, a ver, también si analizamos un poco la elección de Mauro Massa acá en Pehuajó, tampoco fue buena, digamos, es decir, contando que Javier Milei tenía un 35% de intención de voto en Pehuajó, que obtuvo 8.000 votos, era bastante fácil conseguir un concejal, conseguir por la libertad avanza y Mauro Massa no lo consiguió, es decir, hubieron más de 5.500 pehuajenses que decidieron sacar a Mauro Mass de la lista de Javier Milei, es decir, Javier Milei obtuvo más de 8.000 votos y Mauro Massa apenas 2.500, poco más de 2.500, o sea, hubieron muchos libertarios que se sentían atraídos por la propuesta de Javier Milei, que se tomaron el trabajo de sacar a Mauro Massa de la lista, digamos, y esto un poco para también analizar qué fue lo que pasó, porque hay que tomarse un trabajo, y esto espero que Javier Milei tome nota de que este sistema de votación de esa lista kilométrica, donde hay que hacer, donde elegir a uno significa cortar por acá, cortar por allá, significa un trabajo, sacar a alguien de una lista sábana tan grande, y bueno, realmente con Mauro Massa, con la expresión de la libertad avanza de Pehuajó, o quienes eran candidatos de la libertad avanza de Pehuajó, los pehuajenses le dijeron mayoritariamente que no, o sea, 2 de cada 3 votantes de Milei eligieron no votarlos a los representantes de la libertad avanza de Pehuajó, y votar otras expresiones políticas de cambio. Hay todo un análisis fino para hacer de lo que fue el resultado, digo, fueron 3 elecciones, fue cambiando muchísimo el panorama, desde la primera hasta la última, pero nos quedamos con esto, a pesar de las diferencias, a pesar de las confrontaciones, a pesar de todo lo que se ha dicho, y mucho se destaca esto a nivel nacional también, digo, fue una campaña dura, con acusaciones muy fuertes, pero cada uno dijo, acá hay un proyecto de país que significa terminar con lo que venimos teniendo hace 20 años. Digo, si bien ustedes, y es verdad, a nivel local lo habían hecho antes, tu desahogo vino por acá, digo, se logró el objetivo, al menos en Nación, de terminar con un gobierno de continuidad, que era el que se proponía desde la línea de masa. Totalmente, totalmente, sí, sí, fue un fin abrupto, abrupto y contundente, ¿no? Este, yo decía ahí de mis hijos, porque tengo, mis hijos son también votantes de mi ley, o sea, no votaron acá, pero son votantes de mi ley. Y bueno, y realmente tenían razón, es así, la juventud tenía razón, la juventud quería ese tipo de cambio, y bueno, como dijo Macri, acompañémoslo, vamos a bancarlo en esta, hay que bancar y hay que poner el pecho ahora en esta que se viene, que no va a ser fácil. Me queda, sí, muy claro el gesto de grandeza de Patricia Burrich, de olvidar agravios y acusaciones, el gesto de Mauricio Macri también, de olvidar, de dejar de lado esas acusaciones y agravios y dar un paso adelante en pos de los argentinos, en Pehuajó no lo tuvimos, recalco eso, en Pehuajó no lo tuvimos, prefirieron quedarse con audios que están judicializados para tomar como excusa para no votar la verdadera opción de cambio que tenía Pehuajó, y se lo recrimino abiertamente, pero bueno, debemos aprender de esta lección, es una lección para la clase política muy grande, digamos, la gente está podrida de todas esas cosas, digamos, y quiere un cambio en serio, en serio y rotundo. Manuel, hay por supuesto muchas versiones que ya intentan hablar de una ruptura, hay opiniones encontradas, hay diferencias, y las subo desde el principio, pero también hay una intención de trabajar en conjunto, se habla de una ruptura del bloque, se habla de algunas renuncias, se habla de ausencias... Mira, lo que va a pasar en el bloque, yo creo que estamos todos de acuerdo que vamos a hacer una oposición constructiva y dura a la vez, nosotros como Consejo Deliberante que se está armando pretendemos poner a la transparencia institucional y municipal como eje, la rendición de cuentas va a ser dura, vamos a pelear duramente por lo que nos corresponde, que es la clave del... Insistimos con esto, por ahí a la gente le resulta engorroso que venga un concejal y hable de clave de Rafán, cosas que él no entiende y tampoco tendría por qué, pero es la herramienta que nosotros tenemos para poder controlar los gastos del Intendente y de la Intendencia en general. Vamos hacia ese lado, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a requerir del tiempo que sea necesario para poder hacer un buen control de los gastos del Intendente. Nosotros necesitaríamos ya que diga cuál es el estado económico financiero del municipio, que era de 800 millones de déficit a mitad de año y que a partir de ahí nosotros no tenemos posibilidad de saber más nada, que Intendo debe ser un rojo escalofriante, cuando veamos esos números van a ser totalmente negativos, imagino, y bloques podrá haber uno, mil, dos mil, ocho, no sé, uno por cada concejal, no entiendo, pero acá vamos a trabajar en conjunto totalmente porque tenemos la convicción de que Pehuajó debe transparentar, debe abrir, debe ser un municipio mucho más transparente de lo que es. La gestión de surro necesita ser controlada y en este sentido me permito dar mi opinión personal, me gustaría que cambie el presidente del Consejo Deliberante, a mí en particular, voy a dar este nombre pero es solamente a título personal, a mí me gustaría que sea Gastón Formicón y el presidente del Consejo Deliberante, creo que el Consejo también necesita renovarse, necesita de caras nuevas, y digo Gastón Formicón porque representa al grupo de Massa y Massa había tenido una propuesta que a mí me había resultado sumamente interesante, que era de la Oficina Anticorrupción dada la oposición, que venía con ideas de transparencia y espero que él lleve a cabo esas mismas ideas que tenía Massa acá en el municipio y también las ponga en práctica y también permita a través del Consejo que podamos acceder a números expedientes y a situaciones que hagan más transparentes la gestión del intendente en Pehuajó que no sé si eso o no de qué forma, pero al menos no es transparente y no nos permite ver o decir esto está bien o esto está mal entonces hacia ahí vamos, eso lo voy a plantear yo al grupo, no sé si tendrá aceptación o no veremos cómo seguirá, también queremos la Vicepresidencia del Consejo y la Vicepresidencia del Consejo va a ser algo que no va a ser negociable lo vamos a querer, lo queremos para nosotros creo que las urnas nos dan y los votos nos dan eso nos dan la legitimidad de estar en ese lugar y bueno, vamos a pelear por eso vamos a buscar ser un Consejo deliberante que trabaje principalmente por la transparencia por la transparencia vamos a trabajar también mucho por esto que son los sueldos humillantes de los funcionarios políticos que en sueldos de más de 2 millones de dólares de dólares, perdón, de pesos, ojalá fueran de dólares de 2 millones de pesos frente a los sueldos municipales digamos, el otro día escuché creo que al delegado en el día del municipal decir que entendía que la coparticipación había bajado que los sueldos no iban a poder ser pero bueno, hay plata para Emilia Bernes hay plata para otras cosas y no hay plata para los sueldos municipales nosotros vamos a luchar porque esa parte de que son las bonificaciones de los funcionarios políticos baje a más de la mitad de lo que está hoy y que eso sea repartido entre los funcionarios entre los empleados municipales eso debería ser así, eso es una obscenidad vamos a luchar porque no haya médicos con dedicación exclusiva y que los sueldos de las enfermeras sean 10 veces menores al de un médico con dedicación exclusiva esas cosas tienen que cambiar vamos a luchar desde el consejo porque eso cambia por supuesto que no garantizo éxito porque a pesar de eso siguen teniendo alguna mayoría por el voto doble del presidente del consejo pero bueno, vamos a luchar por esas cosas vamos a luchar por lo que pregonamos en campaña y que finalmente no conseguimos conseguimos muchísimas cosas a través de la elección no conseguimos estar ahí no conseguimos dar ese vuelco para Pehuajó que creo que venía cargado de propuestas innovadoras y superadoras a las actuales pero bueno, será en otra oportunidad esto no termina acá esto sigue y estaremos ahí al pie de cañón esperando que la sociedad nos dé esa posibilidad de estar ahí Manuel, seguramente seguiremos hablando en los próximos días de todo el trabajo que se está haciendo antes del 10 de diciembre y por supuesto después seguramente vamos a seguir hablando nos esperan años durísimos pero bueno, aquí estaremos déjame decirte algo más Andrea y esto es un pedido de disculpas a la sociedad por los pasacalles que nos sacamos de los cuales me hago absolutamente responsable de lo sucedido le pido disculpas a la sociedad al intendente por haberse tomado el trabajo de sacarlos también sí, se nos pasó no pudimos, lo dejamos fue un error y de hecho me hago responsable de eso y pido disculpas por lo sucedido creo que corresponde darlas totalmente muchísimas gracias no, gracias a ustedes Manuel Polo, concejal de Juntos hablándonos de lo que dejó el resultado del balotage y el trabajo que se va a hacer en forma conjunta gracias por ver el resultado del balotage y el trabajo que se va a hacer